Pimporoo,poroba,poroo... ¡Ahí os entregan unas cagarrinas que os muráis! Ahí vamos. El segundo ya. Ahí vamos. ¿Qué es este juego? Este juego me gustan. No creo que uno casi muere el intento Con el mío se pisaba ¿No recuerdas la pacha? El pacha Ibiza Por esto te lo digo Es que cada vez que hacemos un nuevo capitulo Olvido todo lo que... La eliminación del... Tentacuo que desaparece Ha desaparecido Te parecerá bonito Me parece precioso Hola, bienvenidos Bienvenido a la Carinet Como habéis notado Estamos en la segunda temporada Si Que cambios habéis en el canal Hola, ¿eres nuevo? Hola Ahora tenemos Nueva generación Somos como los Pokémon Que asco me da Pokémon ahora Eso lo hablaremos ¿Dónde vas? Ese va otro que va al lavabo Compara el Season Blue Con este, el Season Blue vamos en plan D Ya ¿Tenemos Noodle? Estoy con los Noodle Aquí Vállate Ha soltado algo, ¿no? Peppas Vamos Bueno, ¿qué estamos diciendo? Sí, el Season Blue Diferencias con el Dead Space No, no, estábamos hablando de... De otra cosa, no tenemos Noodle De... de... De que estamos en la nueva generación Ah, sí Nueva generación La anterior O al PT Aunque aún no se ha subido O sí o no, no sé No, no vamos a subir el PT No vamos a subir el PT de Guantanara Porque ya ha pasado de moda Ha pasado de moda Ha pasado de moda Hay que decirlo Sí, sí Hay que decirlo Sí, sí, sí Tenemos que decir también que... Somos bastante idiotas Y no sabíamos que... La PlayStation 4 Solo graba los últimos 15 minutos Y pensábamos que... Que lo grabaría todo Por eso tampoco lo vamos a subir O sea, llegan dos horas de capítulo En miedo ya era un mismo Dos horas de capítulo Sí, suena al final Dos horas de capítulo Y... volvemos Hola La esposa Hoy es el día del asco, eh Te quiere buscando Bueno, que... Hoy vamos a vomitar Uno va a vomitar Estoy picando el culo Que esta... Que esta... Que esta... Que esta... Que generación y eso Ahora te va... Cuidado que te... Que te... Que te... Veo, 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 veo Veo, 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 veo Veo, veo, veo Oxígeno... Esta... Pero tampoco lo quiero Esta llena, esta llena Jo nacde- Vámonos Vámonos ¡Vuela! Vuela El Triángulo Si, si... Ya eso lleva un señor Arales para aquí, ¿no? Eh... Que viene... Que viene José Carlos Que viene José Carlos Cuidado ¿Quién José Carlos ... LO TIENES DETRAS Me da igual José Carlos Pos Gar teaser- No hay efecto Que profetando El se apetece No Pues en lo que ahora jugamos a P3 Y aquí pues ¿Qué juego jugamos? ¿Muchos Astros del Dark Souls? Tío, por favor, juguemos después Claro, si hoy es el día de... O sea, Diablo y luego Dark Souls Hostia, ¿habéis dicho Diablo? Hoy es el día de la patata Hoy es el día del lapadeamiento Hoy es el día... Ah, sí, sí, sí Esto que es botiquín mediano Por fin, hoy no se me va a olvidar Agradecimientos a... Gerard Casanovas, ¿verdad? Sí, sí, sí Por las intros Por ser el fan número uno de la ocarina Por todo Por las intros Por ser como es Por ser guapo Tiene un canal también Nuevo, estrenado nuevo, ¿no? Yo sé que tiene un canal Porque lo he visto a la vez Yo sé que ahora ha estrenado un canal nuevo Gerard Casanovas ¿Tiene otro? Sí, creo que sí, que es nuevo Es que yo no estoy muy de esto Ahora están en más de los También tiene una... ¿Es página web o es página de Facebook? ¿El qué? Donde tú puedes pedir los dibujos que quieres que te hagas Y te lo hace Tírate eso, de la metrallina Esto, ¿no? Sí, eso ¿Me estás hablando de... De Gerard, qué sé De De observación De De Devianart Es De Evianart A ver, yo sé que tenía una página web o algo Y no era... Creo que no era Devianart Si es Devianart... Mira, me he equivocado que se ha caido bueno que buscarlo por facebook he visto sus dibujos esta muy bien tambien me descargue porque el esta haciendo el juego, uy spoiler de la vida eso se puede decir no lo se aunque hace tiempo que no veo que ponga de esto el poton pom 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 el poton pom 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 pero tenia muy buena pinta un colorido asi muy estilo sorik a mi me gusto aunque yo juego a una demo muy prima ingenia a la demo yo no juego y una demo un petit un petit un petit un petit Swiss que tengo el potorrotofrio el potorrotofrio ese juego y me gusto que pasa? porque hay gritos que pasa? no 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 señores señores de las tormentas cuando salga pues la version alfabeta alfabeta juega que pasa? que pasa? no 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 nadie no habla Y como no me dejan mis compañeros Pues eso, Gerard Casanova, gracias Felicidad aquí, pam Pizzeria Botticelli, tened cuidado Que a lo mejor os amenazan con un cuchillo Pizzeria Botticelli No vayáis Pizzeria Botticelli, mal No, Gerard Casanovas Si, bien Id, id Uy, uy, uy Que esta pasada, que esta after party, eh Que es esto, dejas, suelta eso Suelta eso tú Sabes que si te vas para atrás no van a venir Pechito con pechito Te tías la que Va muy lento Hola, que quieres No me vacile Estamos en mi barrio Este no es alguien soy yo Este no me conoce Cuando el tete te vacila Tú te caes en la simila Mira el gordo ese Este te va a soltar todos los pepines No Si yo quiero No lo vas a soltar Ah, si me disparas en lo amarillo no lo suelta No lo suelta Pues eso es primera noticia ¿Es primera noticia? Es primera noticia ¿Cómo te has pasado este juego? Si me lo he pasado Si me lo he pasado pero la verdad es que voy y los mato No me preocupo por su Por su bienestar, ¿no? Yo me preocupo más por escuelas que por los enemigos Pues sabrás que aquí abajo debe haber un Noodle Si, sé que hay Noodles Sé que hay muchas cosas que es la primera vez que juego MDG seguramente Bueno, me acuerdo Hay cajitas y de eso A mi solo me interesan los Noodles ¿Qué quieres que te diga? Hostia, Devil May Cry 1 Devil May Cry 1 Devil May Cry 1 Devil May Cry 1 Es un... De esto pero Devil May Cry 1 está muy bien Devil May Cry 1 Devil May Cry 3 también Devil May Cry 2 Devil May Cry 1 ¿Sabes que te digo? ¿Qué? Que comparto tu opinión Devil May Cry 2 es una puta basura Yo no he jugado Es una puta basura Yo tengo original Espérate, espérate Devil May Cry 4 ¿Han jugado? Sí Mi muda puta mierda Con todas las letras Eh, 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 eh El... 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 ¡Date manso! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, puta, premio A mí siempre me da ¡Date manso! ¡Date manso! ¡Date manso! ¡Date manso! A ver si voy a tener que usar Cago en Dios ¡Date manso! ¿Qué me quedo? Están volando todos Uy, uy, me he equivocado de vuelta ¿Ya está? ¿Uno estáis mansos o qué? Ese de ahí creo que no Está manso ¿Qué está pasando? Eh... ¿Qué ha pasado poco? Vale, vale Pero si no tienes cabeza ¿Cómo ahora? ¿Cómo me vas a ver si no tienes cabeza? Eh... Hijo puta ¿Qué es un hijo puta? ¿De qué está? ¡Date manso! Dime que Grey 4 es una puta basura Y el último que he dicho es... Dicen que está guay Yo quiero jugarlo Quiero jugarlo El de... Con el pavo nuevo A mí me gusta Todo el mundo está... No, no, no Digo el... El diseño del pavo Que todo el mundo lo hatea A mí me parece guapo Pero es que... Es que... No es... No es de antes, pero... ¿Qué pasa? Creo... Creo... Ahora me voy a equivocar Creo que tengo entendido que sí que es canon Y que es anterior a Daymackry 3 Ah... Creo, eh... Creo... Creo... Por favor, corregidme en los comentarios O corregidme en la vida Pero creo que es canon Y que es antes del 3 ¿Nicol? 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 Estoy reventando cajas, Nicole Estoy haciendo lo que me dijo tu padre Revienta cajas Isaac El día serás grande Vende cosas Compra cosas Vamos a comprar ¿Revienta cajas cómo? ¿Qué quieres? Ah, perdón, perdón ¿Qué? ¿Control? Nuevo traje ¿Nuevo traje? ¿Estáis preparados? ¿Es nuevo traje? Estoy sudando como una puta polla Yo creo que no hay nuevo traje Ojalá me equivoque No, no hay traje, tío No te das nada, tío Vamos a vender mierda Semiconduuuk Semiconde Semiconduuuk Semiconde Ingen, 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 ingen Los putos amos, tío ¿Hay un nodded? Un noodle, 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 noodle Pues acabamos aquí Con todo el noodle Aguarda Joder, tío, que no guardes, tío Que no, que no me sale Que no, que no, que no se guarda Aquí, cabrón, adiós